Hola, hola, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo, Fernando Mosquera con ustedes desde Ensenada, Baja California. Miren, estamos para adentrarnos a lo que es Broncos State House, este restaurante en la ciudad de Ensenada, Baja California. Les voy a mostrar un poquito, por si ustedes vienen de visitas a Ensenada, no dejen de visitar Broncos State House. Ahorita van a ver lo rico, lo bonito y sobre todo lo sabroso de lo que puedes disfrutar tú, de estos platillos que tienen ellos una amplia variedad. Y los fines de semana tienen buffet y en la tarde es a la casa. Bueno, Broncos State House en la ciudad de Ensenada, Baja California. Está por la avenida López Mateos y también colinda con la otra avenida que es Guadalupe. Este lugar está desde 1974, o sea que ya tiene muchísimo, muchísimo tiempo. Y la verdad es que es un lugar rico y sabroso y sobre todo si traes a la familia, entonces no te vas a arrepentir de lo que ellos le ofrecen al público. Gracias. ¡Gracias! 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 Bueno, pues como pudieron ver, un lugar para disfrutar con toda la familia, claro que sí, también tiene un área ahí de bar excelente, Broncos Day House, en Avenida Adolfo López Mateos, y Avenida Guadalupe en la ciudad de Ensenada, Baja California. Si ustedes vienen, no duden en visitar Broncos State House. Más o menos está como a unas cinco cuadras de lo que es el área turística, lo que viene siendo esa área de Ensenada, hacia lo que es el oeste en la ciudad de Ensenada, Baja California. Y la verdad que es un lugar para disfrutar rico, bonito y sobre todo también para que vengas y veas lo que es esta estructura del viejo oeste que está muy bonito y ameno para tomarte también la fotografía, ¿por qué no? Y aparte de esto, venir y degustar de unos ricos y sabrosos platillos, ya lo pudiste ver ahí en las imágenes de todo tipo. Así es que, un saludo y la próxima vez que vengas a Ensenada, no dejes de visitar Broncos State House.